bienvenidos luchadores de la paz y de la vida gracias mil gracias hermanos de la amazonia de la sierra de la costa de galámpagos mil gracias por recibirme así en la casa que es de ustedes y que también es mía hablemos de futuro de un futuro luminoso de un futuro en el que seamos partícipes todos un futuro de tolerancia de respeto porque ese es el país de valores que queremos no solamente en la política en la casa en la sociedad está pendiente un trabajo ir a cada provincia a cada cantón a cada barrio a cada casa la misión ahora continúa la misión es todo el ecuador somos parte de la leyenda de la revolución ciudadana bienvenidos luchadores de la paz y de la vida gracias gracias ¡Gracias!